¿Cómo están fanáticos de las dos ruedas? Bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo de Trip en Moto Hoy día nos dirigiremos hacia el sector de Antuco Con dos objetivos El primero, visitar el Parque Nacional Laja Donde veremos sus hermosos paisajes Y esperamos llegar a la laguna del mismo nombre Y el segundo, es poner a prueba el traje que elegí para mis siguientes aventuras El Alpenstar Patron Gore-Tex Que me han estado preguntando mucho en redes sociales Así que, aquí está la moto, aquí está el traje Están ustedes, ¡seguimos ruta! Bien amigos, un pequeño alto en el camino para explicarles más o menos la ruta que estamos haciendo Desde la ruta 5 Sur a la altura de Cabrero Tomamos la ruta O97 La que nos va a llevar hacia Cholguan, Huepil y Tucapel El paisaje se ve decorado por Sierra Villuda y el volcán Antuco Además, extensas plantaciones de pino Entiendo que solamente es pino, no sé si es eucaliptus Lo que sí me llama mucho la atención Y cuando estemos arriba les voy a explicar por qué Es, toda esta zona está cubierta por arena Una arena negra Y ustedes se preguntarán ¿Cómo esta tierra puede permitir que crezca pino? Resulta que esta arena tiene ciertas características y ciertas propiedades Que la hacen óptima para el crecimiento de estas especies Pero, ¿cómo llega esta arena hasta aquí? Vamos a averiguarlo allá arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a estos tradicionales arcos Que nos dan la bienvenida a la comuna de Antuco Esta comuna ya es dentro de los pueblos Es lo último que hay antes de llegar al Parque Nacional Estamos en temporada alta para lo que es la nieve Se han vivido algunos episodios de atochamiento Intentando llegar al Parque Nacional Esperemos tener buena suerte Y poder llegar a la laguna del Laja Si no, vamos a tirar el dron Y vamos a ver qué espectaculares paisajes nos regala La cordillera de los Andes Acá de Antuco Seguimos camino Hacemos un pequeño alto en el camino Antes de continuar rumbo al Volcán Antuco Para hablar sobre el segundo objetivo de este video Que es mostrarles un poco el traje que elegí Para mis próximas aventuras Estoy hablando del traje Porque es chaqueta y pantalón Alpenstar Patron con tela Gore-Tex Para quienes no sepan La tela Gore-Tex es prácticamente un estándar En la industria del montañismo De deportes aventuras En cuanto a impermeabilidad En cuanto a respiración de la tela O sea, eso quiere decir Que la humedad que produce tu cuerpo Esta tela es capaz de eliminarla No la almacenas dentro del traje Lo cual permite que siempre vaya fresco y seco Y una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención Porque este traje ya lo vengo ocupando Hace algunos meses en algunos viajes Es que incluso en condiciones de calor No es un traje que te haga sentir incómodo o asfixiado Parece que esa misma característica De la tela transpirable o que respira Hace que tú puedas eliminar muy bien el sudor Por lo tanto, este traje es No sé si perfecto Pero cumple muy bien como un traje cuatro estaciones Tanto para usarlo en verano como en invierno En este viaje que estamos haciendo Un pequeño recorrido Prácticamente 100, 150 kilómetros La verdad es que la temperatura Anduvo rondando los 10 grados Que en algunos tramos un poco más bajo Y la verdad es que el traje se siente increíble Les voy a mostrar un poco Algunas de las características de este traje Viene con un forro interno El cual es desmontable Si pueden ver acá la tela gris Esta es la membrana Gore-Tex Y esta viene, me voy a acercar un poco Viene unida a la chaqueta No es una chaqueta No es una chaquitilla que se pueda sacar La única que se saca es esta tela acolchada Bueno, ando abajo con una polera Imagínense Con una polera y solo con la chaqueta Y la verdad es que no he sentido frío en ningún momento Posee múltiples bolsillos interiores Voy a cerrar aquí un poco También, para el verano Trae ventilaciones en varios lados Que todavía acá me cuesta un poco acceder Ustedes se preguntarán Bueno, estas ventilaciones que sirven para el verano En invierno pueden hacer que entre viento o entre agua Este traje es impermeable La verdad es que los cierres De las ventilaciones Y el cierre Del bolsillo Es un cierre sellado Si yo esto aquí lo cierro Esto, todo lo que yo tengo aquí adentro Celular, anotaciones o lo que sea Queda completamente hermético Trae una banda reflectante Para que te puedan ver Obviamente la marca Se compone de dos telas Esta tela, que es el color flúor Es una tela riptop Eso quiere decir que si esta tela se te engancha en alguna rama o algo No se te va a desgarrar todo el traje Sino que va a llegar Si ustedes logran ver Es una cuadrícula Ahí, ¿se puede ver bien? Es una cuadrícula Entonces se engancha y queda ahí prácticamente detenido La tela, como va separada de la membrana Gore-Tex Tú te puedes caer y se te puede pelar la tela de afuera Pero no la membrana Gore-Tex Lo cual es bastante, bastante bueno Posee múltiples ajustes en las mangas también Pueden ajustarlo acá según su medida Acá pueden abrirlo Tiene una malla, un mesh Ya para ventilación en verano También este cierre es hermético El traje no lo he probado en agua Ya, lo aclaro desde ya Pero por la tecnología y por cómo está construido este traje Me imagino que debe funcionar muy bien No sé si funcionará también bajo una lluvia muy muy intensa De muchas horas Pero por alguna lluvia de algunos kilómetros Me imagino que este traje aguantará perfectamente Estamos hablando de un traje de muy alta calidad O sea, Alpinestar es una marca más que reconocida En el motociclismo, en el ciclismo Y en otros deportes motorsport A mí un traje que me está fascinando Calza perfecto Yo peso 80 kilos, mido 1,80m Y este traje es XXL Así que ojo con las tallas Otra característica muy importante Ustedes estarán preguntando Tanta tecnología y toda esta gracia Y todas las bondades de esta chaqueta ¿Tendrá un precio? Sí, la verdad es que no es un traje económico Pero es el traje Gore-Tex más económico Que pueden encontrar en el mercado Una chaqueta liviana Si ustedes habrán visto alguno de los videos que hice antes Por ejemplo, el viaje a la Patagonia He estado ocupando el Rally 3 de BMW Es un traje muy pesado Y cuando se moja, pesa mucho más Ya lo sabrán aquellos que les ha tocado alguna lluvia Y no es para nadie impermeable Se te moja la tela de afuera El agua no entra Pero se te moja la tela de afuera En el traje Rally Y el traje, no sé Subirá unos 3, 4 kilos más Este traje es muy liviano Muy liviano Con esto prácticamente no necesitan otra chaqueta En verano funciona muy bien Van a andar fresco Porque la tela va a respirar Y en invierno van a estar bastante calentitos Porque les cumple muy bien su función Y el traje también se compone de pantalones Los pantalones también son de la misma talla También posee Gore-Tex en todo su interior Bolsillos bastante amplios Cabe un celular de estos modernos Un smartphone Se puede conectar Atrás la chaqueta tiene un cierre Y se puede conectar Otra ventaja La chaqueta ya viene con prácticamente Todas las protecciones incluidas Pero Alpinestar también tiene una línea especial De protecciones Por si ustedes se las quieren reemplazar En codos Hombro En la espalda Y el pantalón obviamente en las rodillas Y en el área de las caderas Como les digo Un excelente traje Para viajar Económico Y lo mejor de todo Con tela Gore-Tex Era lo que yo andaba buscando ¿Qué puntos bajos podría encontrarle A este traje? La verdad es que son Muy, muy pocos Quizás me hubiese gustado Algo más de ajuste Ya A pesar de que acá en la cintura Yo lo puedo ajustar Acá también No sé A veces lo siento un poco suelto Pero eso también me ayuda A moverme Cuando me toca Recorrer caminos Más trabados O de offroad Que uno necesita Esa libertad Puede ser que A lo mejor En un viaje En un viaje en carretera Se pueda Se pueda sentir eso Y se te embolsa un poco Un poco el aire Pero no más que eso A mí me encanta El Alpenstar Patron Chaqueta y pantalón Lo que yo Recomendaría Para ustedes Si ustedes quieren Un traje O por último Una chaqueta Que vaya un poquito Más allá En cuanto a protección Sobre todo Para el viento Para la temperatura Y para la lluvia Pero antes de irnos Hacia el volcán Antuco Les quiero contar Y aprovechando Que aquí hay Un poco de Si pueden ver Tierra O más bien Sedimentos volcánicos Que anteriormente Yo les mostré Que había unos pinos Todos creciendo Sobre arena Bueno Resulta que El volcán Antuco Así como lo que conocemos Hoy No era Hace 130.000 años Cuando se originó El volcán Antuco O el complejo Volcánico Antuco Es uno de los más Activos de Chile Presenta en su registro 19 erupciones Volcánicas Incluso algunas de ellas Muy muy potentes Tanto así Que en una de estas erupciones Un fragmento del volcán Cedió Me parece que Hacia el lado Norte Y represó Finalmente Lo que hoy conocemos La laguna Del Laja Por lo tanto Esta laguna No tiene un río Propiamente tal Para desembocar Sino que lo hace Mediante Canales subterráneos Incluso hay un Hay un salto Donde Bueno A lo largo del camino Hacia el volcán Uno puede apreciar Múltiples saltos de agua Y caídas de agua Y es por ahí Por donde drena Está la magnitud De la laguna Del Laja Que es capaz De alimentar Aproximadamente En este sector Como 5 plantas Generadoras De electricidad Está el toro Está el abanico Está la central Antuco Quilleco Y Recun Me parece que se llama La otra Y luego eso Continúa hacia el oeste Para lo que es regadío Obviamente se aprovecha Mucho el potencial Hídrico De este lago Entonces como les digo Todo este sector Es arenoso Y esto se extiende Como les decía De una erupción Muy muy antigua Se extiende esta arena De acá de Antuco Prácticamente Hasta el área De Yumbel Y para los que son De Concepción Si se darán cuenta Que el río Bío Bío Presenta mucha arena Esa arena Viene de acá Luego cuando El río Bío Bío O el río Laja Más bien Se une con El río Bío Bío Desemboca ahí Este El río Laja Es el que le aporta La arena Al río Bío Bío Y es lo que Nosotros tenemos Toda esa acumulación De arena ahí Cerca del lado De la desembocadura Y bueno A lo largo Ya hay extracción De arena Y todo eso Pero eso es un poquito De la historia Y el contexto Acá tenemos El volcán Antuco Y lo que ven Acá Eso se llama Sierra Villuda Un complejo Que se mantiene Como les digo Mantiene mucha Actividad volcánica En este minuto En estos años Más bien Ha estado algo calmo Pero siempre Lo están monitoreando Porque uno nunca sabe Nosotros seguimos Entonces Camino Hacia el volcán Antuco Más bien ¡Gracias! 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 Bien, el asunto es el siguiente, llegamos hasta la entrada del parque nacional, dicen que Arreya está colapsado de autos, otros que vienen bajando dicen que no, la cosa es que no se puede subir, un grupo de personas fueron a hablar con el guardaparque, así que vamos a ver que se puede hacer. Bien amigos, debido al alto tráfico que hay en el sector, temporada alta aquí en Antuco, no pudimos llegar a la laguna del Laja, pero sí llegamos hasta el parque nacional, les recomiendo venir a este lugar, pueden disfrutar en familia, al igual que yo, si no pueden subir, hay muchas actividades en el camino, hay canopy, hay camping, hay saltos de agua, pueden hacer asado, pueden venir a comer, pueden pasar un día maravilloso sin necesidad de llegar hasta arriba como en mi caso. Bueno, los dejo con, vamos a tocar aquí, una postal de la Sierra Velluda, si la cámara, ahí, Sierra Velluda y acá el volcán Antuco, el volcán con más de 130.000 años que represa el agua y forma la laguna del Laja. Dejamos este video hasta acá, espero que les haya gustado, ya saben mis impresiones acerca del traje del Alpenstar Patron con tela Gore-Tex, como les dije, para mí el Gore-Tex es un estándar, si no es Gore-Tex la verdad es que no hay nada otra cosa que pueda servir para el frío, para la lluvia y también es muy como para el calor. Dejamos este video hasta acá, este viaje hasta acá, desde acá, desde la suya Antuco al volcán, me despido, recuerden seguirme en mis redes sociales, visitar www.tripenmoto.com y recuerden, que tengan un buen Trip en Moto. Y bueno, no podía ser de otra forma, Concepción que nos recibe con una llovizna, el camino de vuelta estuvo maravilloso, a pesar de no haber logrado uno de los objetivos, la naturaleza que rodea en el sector de Antuco siempre sobrecoge, es maravilloso todo el entorno, no solamente el lago, sino que las montañas, ríos, la fauna, la vegetación y todo eso. El traje, bueno, se portó un 7, nada de frío, como pueden ver, está bastante helado, más con esta llovizna, pero nada, vengo súper súper cómodo, me podría seguir viaje, así que nada, ahora sí que ponemos fin a este viaje, a este video y nada, que tengan un buen Trip en Moto.